La ciudad de Guadalajara Siempre hay un homicidio No hay día que no haya un homicidio No hay día que no haya un homicidio La voz del silencio A 57 grados de temperatura Voy a grabar este hit Yo, el oído no percibe su voz Detrás de él hay mundos, vidas que en segundos pasan a un rotundo adiós Farchitando las flores al paso Su ruido entra y penetra tras la discordia de algún duelo que acaba en portazo Es más doloroso el vacío que queda luego Cuando los ojos muestran fuego y vas andando ciego Y sientes que las palabras son serpientes rodeando el cuello Y notas que el silencio no entiende de excusas ni ruegos Lo sentí con el miedo y la decepción Hay veces que al no decir nada dices todo sin dilación Pregúntale a un sin trecho, pregúntale a un preso, a un muerto Cuando se vieron inmersos, ajeno al rezo Y no intentes ir en contra, puede que te hunda Música de entierros tocada en nichos y catacumbas Después del caos anuncia como la calma y la paz Y la única forma de verlo es sentirlo y no hablar, no Vive la soledad y en el tumulto, en asesinos y ladrones que actúan y esconden luego el culto En el corrupto, en el niño que se crea adulto y pierde años de ilusión Tras la percepción de un mundo injusto y no lo disfruto No, no lo comparto, asuntos del corazón que luego acaban en infarto O en silencio, envuelto de él en mi cuarto Deja que hable del misterio y del placer de poder escucharlo Mis palabras tienen precio, cuando no hacen falta manos el habla es un privilegio Me callo y te señalo como en el colegio y mato con el dute Soy la voz del silencio Soy la voz del silencio Me callo y te apuñalo el alma Los cositos y gritos uso como arma Necios o pongo recio Mi despecho es el peor desprecio Soy la voz del silencio El silencio es la forma más elocuente de mentir Si estás esperando las palabras que nunca van a venir Las que te harán decidir en qué lugar está el valor que te brindan Si es digna compañía al cariño que asignas Un paradigma, un verdadero enigma Hay silencios perpetuos que dejan estigmas Lágrimas, enojos, despojo como consigna Los antojos, tú una vida indigna Y mi visión maligna del silencio Máscaras que un prisma Máscaras que ocultan realidades Rompiendo el don del carisma en sí misma Hacen que el alma no sea la misma Y veas la parte más fea de un cuerpo por el que moría Se confirma Tras el vacío puedes pedir más Llenarlo de esencia y virtud y evitar sufrirlas Consecuencias de vivir mudo sin concebirla Y usar como escudo el no querer verla ni oírla La voz del silencio dejando su firma Hablo de todo aquello que no oyes Y más Hablo de todo aquello que no quieres escuchar por miedo A oír el grito de la realidad Ni credo Me quedo en casa cuando puedo Porque pienso en soledad Y tolerar en compañía no puedo Así que me crujo los dedos Cojo mi bolígrafo Escribo la maldad y falsedad Atacó un silencio apocalíptico Mis palabras tienen precio Cuando no hacen falta manos El habla es un privilegio Me callo y te señalo Como en el colegio Y mato con el mute Soy la voz del silencio Me callo y te apuñalo el alma Llanos cosidos y gritos Uso como arma Necios O pongo recios Mi despecho es el peor desprecio Soy la voz del silencio Mis palabras tienen precio Cuando no hacen falta manos El habla es un privilegio Me callo y te señalo Como en el colegio Y mato con el mute Soy la voz del silencio